Hoy nuestro real vuelve a nacer, solo los cieles lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel Hola futboleros, hola futboleras, os vengo a hablar de la aplicación de fútbol Visocer Una aplicación super completa en la que tienes los resultados de tu equipo favorito, de tus ligas favoritas De los equipos que quieras seguir favoritos, miles, del Zaragoza, del Guadalajara, del que quieras Puedes ver los partidos y vivirlos en directo con todo tipo de información, tarjetas, goles, fuera de juego, todo lo que quieras Noticias de actualidad, de última hora, información de todos los jugadores de todas las categorías de todas las ligas del mundo Y clasificaciones en directo de tercera división aragonesa, de lo que quieras Y espero que os guste esta aplicación, os dejo el link para que os la descarguéis Y ahora, seguimos con el video Bueno futboleros, hoy nos toca comentar la Sociedad Deportiva Egea Agrupación Esportiva Prat de Llobregat Y es que el conjunto egeano recibía en casa este puente de la constitución a un rival directo por la lucha por la permanencia El conjunto catalán, que llegaba como antepenúltimo clasificado, necesitaba vencer frente al conjunto aragonés Un partido vital para el conjunto catalán, y también algo menos vital de lo importante para el conjunto catalán También era para el conjunto egeano, ya que ganando, pues se alejaba un poco de la zona de peligro Que es el descenso a tercera división y del playoff por la permanencia para no bajar a tercera Y es que en el minuto 34, Lucho iba a marcar el 1-0 Y con ello se llegaría al descanso En el 65, David Mainz pondría el 2-0 en el electrónico Para 5 minutos más tarde, Torras en el 70, marcar el definitivo 3-0 Y dar los 3 puntos al conjunto egeano Y es que con esta victoria, la sociedad deportiva de Egea sigue decimotercera en la clasificación Con 20 puntos, 5 puntos por encima de los predios de descenso que los marca el Atlético Levante Y del descenso un total de 7 puntos que los marca el Hércules con 13 Mientras tanto, el conjunto catalán del Prat se coloca vigésimo, es decir, último clasificado Con 11 puntos a 6 de la salvación Que la marca el Elastic y el Ebro con 17 puntos Os dejo la clasificación completa Nos vemos en otro vídeo, futboleros Dadle like, suscribiros Adiós Vamos chavales, mantenga la calma Vamos a salir testa con nuestras armas Nuestro león volverá a rugir Pase lo que pase, vamos a sobrevivir La Romareda significa sonreír Aunque a veces no os toque sufrir Si quieres saber todo de este team Tú te deberás suscribir Yo la Romareda A-A-A-T-V-I A-A-T-V-I